¿Estás ahí, por favor, que ya lo venimos presentando? Sí, uno de los grandes, Amalia, humoristas de la temporada, sin duda. Está haciendo misterio en la cabaña, en el Teatro del Lago, con Pedro Alfonso y compañía. Y yo siempre digo, Pachu es un gran humorista porque tiene la particularidad, ¿viste? Que él puede estar parado sin hacer nada y ya te hace reír. No sé si es bueno o es malo eso, Pachu. Lo recibimos con un aplauso, pero que todo Pachu venía. Bienvenido, Pachu. Gran Pachu. Gracias. ¿Cómo estás, Pachu? Buen día. Bien. Buen día, Yusito. Hola, Facundo. ¿Cómo están todos ahí? Estamos con Pochi, con todos. Pochi también. Pochi. Que tengan un gran año todos. Gracias. Igualmente para vos. Bueno, contanos cómo te estás yendo ahí en Villa Carlos Paz. ¿Cómo estás pasando los días con la obra, todo? Mirá, estamos muy felices, muy contentos con la repercusión, con la risa de la gente. Ayer tuvimos una función maravillosa con mucha gente, más de 500 personas. Así que disfrutando. Es como que la gente viene a Carlos Paz a divertirse, a reírse y eso también es lo que venimos a hacer nosotros, que la gente se divierte y pase un buen rato. Y es una comedia muy, muy linda, un gran elenco, muchos amigos de Pedro Alfonso, Rodri Nosa, Camilo Nicolás. Bueno, está Paula Chávez, también otra divina. Este, Miguel Mazón, Sabri Rojas, este, no me olvido nada más, ¿no? Y Rodri Nosa ha sido la división. Y ya, son un montón. Bueno. Son un montón. Sí, sí, sí. Pachu, ¿qué dirías vos? Pero bien, disfrutando. ¿Qué decís vos que es el ingrediente que le pone Pedro Alfonso a las comedias que hace, actúa y produce cada verano para que siempre tenga tanto éxito? Mirá, es apostar a una comedia familiar, obviamente para todos, se divierten tanto los chicos como los grandes, la pasan muy bien. Y es eso, la gente es como que ya te digo, Pedro ya se convirtió en un clásico acá, lleva más de... Este creo que es el año número 13. Sí. Y la gente ya sabe que va a venir y la va a pasar bien y se va a divertir. Y estas comedias, estas obras tienen un plus que siempre nos quedamos interactuando con la gente también, con cosas muy, muy divertidas. Es como que es un show aparte que se arma. ¿Ese show aparte es durante el argumento de la comedia o después? No, no, al finalizar. ¿Al finalizar? Salimos a saludar, sí, cuando Pedro nos presenta salimos a saludar y ahí siempre se arma algo muy lindo. ¿Y qué hacen? ¿Bajan a la platea o algo de eso? La gente sabe, ¿qué hacen? Algo de eso, sí, algo de eso, bueno, hacemos un censo de dónde son, de qué parte del país, si son del Uruguay, como también que viene gente de Ecuador, de varios lugares. Y después hacemos subir algunos, tiene muchas sorpresas el show. Sí, el año pasado Amalia siempre hacían el chiste de una exnovia de Pachu, no sé este año si está lo mismo. Hay algo parecido, hay algo parecido. En cambio, por tubulí se meten también artistas, meten artistas grosos también. Así que eso también es como un plus que te digo que la gente lo valora mucho. Todo eso cuando terminó la comedia, digamos, es como un show aparte. Exacto, más allá que la comedia funciona bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es risa tras risa, sí, sí, sí. Pachu, ¿vos hacés de Pachu, digamos, o hacés algún personaje de esos que nos mostrás por Instagram que son históricos? Hay posteos tuyos de Instagram que no sé ni de cuándo son, ya se no sé cuándo, y todavía están ahí. A ver, no, soy un gurú espiritual, soy el dueño de la cabaña, con Teresa, que es Abri Rojas, regenteamos la cabaña, y tiene cosas obviamente que la gente ya sabe que pueden esperar de mí, tiene un par de guiños, pero es un personaje muy divertido. Y ese gurú que trata de hacer, sin espolear la obra, pero sin contarnos, ¿qué quiere hacer ese gurú? Es un consejero espiritual que trata de llevarlos por buen camino, son toda gente que viene con algún problema a la cabaña, y yo trato de ayudarlos, de corregirlos, soy muy compañero en eso, muy compinche. Mira, pasó un colega, gente. Con turistas. El grito, Pachu. Es muy querido, Pachu. El cara. Claro. Son muy queridos, Pachu. Yo también quiero... Sí, gracias a Dios, tengo buena... Me acuerdo cuando hicimos un sketch con vos, con Pablo Granado de los Gauchos, era, no me acuerdo. No, me hicieron de todo, me hicieron de todo, me tironearon. Qué divertido, todavía lo siguen pasando en YouTube. Qué locos, che. Sí, claro. ¿Tipo una cámara oculta? No, cámara oculta no, no, eso fue un sketch. No, no, no. Directamente fue sketch, tremendo, de mucha risa. Exacto. Pachu, ¿qué vas a hacer este año? Además de la obra, que no sé hasta cuándo sigue la obra, ¿es de verano o continúa? Sí, la obra, bueno, está planeada, bueno, finalizar como acá en la temporada, en marzo. Luego tenemos, yo voy a seguir con streaming y por ahí seguramente hagamos gira también con la obra. Con la obra. Sí, streaming y un par de cosas más, también hago una, salgo por radio todos los días para Cadena 3, que está en Usuaria. Cadena 3 de Córdoba, claro. Vamos a varias cosas, Cadena 3 de Córdoba, sí, sí, sí. Es muy escuchada esa radio, ¿eh? Obvio, sí, tremenda, tremenda. Es muy escuchada, muy escuchada. ¿Y ahora estás instalado allá en el verano con toda tu familia? No, no, estoy solo, por ahí viene, no, por ahí no, viene el 10, llega mi mujer con una de mis hijas, se queda unos días, después viene un hijo mío con su novia y así van a estar yendo y viniendo. Pachu, siempre están en el mismo, Pedro Alfonso, las obras de Pedro Alfonso están siempre en el mismo teatro, la gente ya sabe que están en un teatro, van cambiando. No, no, siempre el mismo teatro, Teatro del Lago, que es espectacular, frente a la terminal. Tenemos también precios muy accesibles, con muchos beneficios, con un par de bancos a la hora de sacar la entrada. Bien, bien eso. Es para pasarla, venir a pasarla muy, muy, muy bien, te juro. Muy bien, eso está muy bueno, el tema de los precios, ¿no? ¿Cómo estás viendo la temporada? Sí, obvio. El tema de la temporada, hay turismo, hay poco, hay mucho. Mirá, está llegando la gente, eso lo sentimos en la calle permanentemente y también en las funciones, ¿no? Porque vamos muy bien, así que está llegando la gente, es una buena señal. Córdoba tiene eso, que viene gente de lugares cercanos y de Santa Fe y también de otras provincias y es un lindo centro para venir a pasarla bien, descansar y divertirse. Totalmente. ¿Qué decías, Pochi? No, le quería preguntar si era un buen jefe Pedro Alfonso, porque viste que tuvo un par de conflictos ahí con Gustavo Conti y quería saber cómo lo veía, porque, ¿no? No, 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 Pedro, más que jefe, es un amigo. Yo tengo la total libertad para hacer lo que me gusta. No, no, para nada, no siento que... Al contrario, es un amigo y cuando trabajás así con gente que te llevas tan bien y que te trata tan bien, para mí es un placer. Lo que pasó con Gustavo, nunca supe bien qué pasó ni de alguna pavada, porque es una persona maravillosa. Los otros días escuchaba a Sabrina Rojas, que le hicieron una nota y decía que justamente es muy relajado. Decía, yo no sé, porque Paula decía, se lo fuma todos los días como marido, pero como jefe es muy relajado, para él siempre está todo bien, todo para adelante. Es un poco así. Exacto, sí. Es un poco así, se trabaja bien. Se trabaja bien. Muy relajado, siempre piensa en positivo, piensa en función del equipo, piensa en lo mejor de la obra y nada. Y así disfrutamos de hacerla, ¿no? Cuando trabajás así, con esa libertad que te decía, es muy lindo, muy lindo, te sentís muy cómodo. Si no, no se puede hacer humor, ¿no es cierto, Pachu? Si no hay buena onda, no podés hacer humor. Exacto. Sí, humor u otro trabajo. Parece Mirta, parece Mirta acá, Pachu. Saluda a todos. Saluda a todos, tremendo. Tengo un par de años menos que Mirta. ¿Qué decía Paco Ventura? Yo le quería preguntar a Pachu cómo hizo para mantenerse en el tiempo en este medio, cuando le ha tocado trabajar en programas como El Bailando, como Estar al lado de Marcelo, que viste que siempre también es un programa que genera mucha pelea. Él, sin embargo, siempre se mantuvo fuera de todo ese quilombo mediático, digamos, ¿no? Sí, siempre estuve fuera de eso, ¿no? Yo estuve 10 años ininterrumpidos en aquel viejo videomatch de los noventas en Telefe. Y disfruté, no, no, lo mío siempre apuesta a que la gente se divierta, nunca tuve historia con nada, siempre estuve alejado de todo tipo de conflicto, así que siempre estuve por esa senda. He hecho muchos, ya llevo muchos años trabajando en esto y la verdad que disfruto, sigo disfrutando del cariño de la gente que es maravilloso y siempre pensando en hacer reír. El día que vea que la gente ya no se ríe con lo que hago, bueno, me dedicaré a manejar un Uber, no sé. Así como se mantiene fuera de los quilombos mediáticos, le salta el hincha cuando tiene que opinar sobre Newell's. Entonces yo te quería hacer una pregunta relacionada con Newell's. Está la posibilidad de que vuelva Eber Vanega al club. Está en un tirio afloje con Newell's y con Boca. ¿Vos creés que pueda volver y en caso de que no vuelva Newell's y vaya a Boca, ¿lo tomarías como algo malo, te enojarías? No, 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 Eber lo conozco, es una persona maravillosa, es un divino, un crack, un gran jugador. Y ojalá, 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 ojalá venga Newell's, que es lo que más queremos. Pero bueno, si le toca ir a Boca, también le deseo lo mejor, porque más allá de todo, lo valoro mucho como persona. Así que siempre le voy a desear el éxito, vaya donde vaya. Pachu, ¿vos creés que esto capaz ya te lo habrán preguntado 900.000 veces, pero bueno, 900.000 una, ese grupo de humor tan fuerte que tuvieron vos y todos los muchachos de aquellas épocas de Showmatch, ¿es viable hoy? ¿Hoy se puede hacer? ¿El público se reiría, lo aceptaría? ¿Cómo ves ese tema del humor hoy? Mira, yo creo que algunas cosas se podrían hacer y otras obviamente ya quedaron fuera de contexto, creo que hemos evolucionado para bien, no sé si se podría hacer, quizás algo similar, pero lo que era el viejo, viejo videomatch, eso ya lo veo muy difícil. Las cargadas a la gente y eso en la calle, ¿eso no se podría hacer más? No, 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 no se podría hacer, o por ahí sí, un público lo tomaría bien y otro mal, entonces entrar en esos conflictos no está bueno. Bueno, de hecho, Amalia, se habla de que termina el bailando y que Tinelli volvería con el formato de videomatch, si querés, sin baile, sin nada, sino con el programa de humor. ¿A vos te han llamado, Pachu? ¿Usted ha llegado a algo de eso? Sí, algo de eso, pero no sé si va a ser videomatch, sino yo lo que tengo por ahí, lo que escuché, que sería tipo un reality, pero con humoristas, ¿no? Donde mucha gente se va a presentar a hacer humor, su parte de humor, y ahí, bueno, obviamente va a haber un ganador. Por ahora eso es lo único que sea. Parecido de donde salió Cacho Garay en su momento. Sí, exacto, algo así, sí, 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 tal cual, con un jurado y eso, sí. No, quiero preguntarte si te ves así como un actor dramático, ponele, viste, con Franchella que de pronto ha hecho humor, siempre comedia, y bueno, y de pronto se destaca como un actor dramático, pasa por diferentes géneros. ¿Te ves en ese rol, en una película, haciendo un personaje que nada que ver con el Pachu que conocemos hasta hoy? Mirá, Franchella es palabras mayores, ¿no? Es un crack, la verdad que lo admiro y lo quiero mucho. Eso es palabras mayores. Sí, me gustaría hacer otra cosa, pero pasa que cuando salgo en tangan, esta función es... No, es muy queíble. Es muy queíble. Es difícil volver, volver de eso. De eso no se vuelve, es difícil que me llamen, pero bueno, siempre tengo la... No te puedo creer... Tengo la esperanza que me da... Sí, no te puedo creer que el gurú sale en tanga, el consejero. Ah, hay algo de eso, tenés que venir a verlo, en serio. Ah, no, 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 muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que puede ser una gran revelación, ¿eh? Sí, totalmente. Eso que decís de que salga como Franchella, que lo salga, para mí puede ser una... Yo te veo en un encargado, por ejemplo. Ah, increíble, yo también. Te veo participando. Yo también. Lo han comparado con Richard Gere en algún momento, Pachu. Bueno, eso por la facha, no, pero eso por la facha, más que nada. Puede ser. Es fachero, siempre fue fachero, siempre fue fachero, Pachu. Gracias, Vito, vos sos una mujer divina. Pero vos sabés que... No te creas que podés estar muy lejos de un Franchella, que es palabras mayores, pero por algo te me viniste vos también a la mente con este tipo de paralelo, ¿no? No, vamos, vamos por eso, ¿eh? Vamos por eso. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos por eso. El encargado tres, otro encargado, otro encargado más. Yo creo que ya van por la tres, pero lo deben... El embargado, voy a hacer. Yo no, no, el embargado. Y escuchen bien, embargado, no dije otra cosa, embargado. Sí, sí, ah, bueno, no, me cambiamos una vocal y estamos en el horno. Qué risa, qué risa. Bueno, Pachu, nos tenemos que ir, abuelito del móvil, pero queremos que Pachu nos vuelva a decir dónde lo podemos ver en el teatro, día, hora, todo. Cómo no, sí, cómo no, Misterio en la cabaña, la gran comedia con Pedro Alfonso, Paula, Chávez, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, Sabri Rojas, Mitch Mazón y quien les habla, en Teatro del Lago, frente a la terminal, las entradas en ventas por Ticketek, para toda la familia, la van a pasar muy bien, se los aseguro, así que los esperamos a todos. Gracias, Pachu, te queremos, te queremos, te deseamos un gran año. Un beso grande, yo también. Y gracias, mi amor. Igualmente para ustedes. Y te esperamos por acá, por supuesto, cuando vuelvas a Buenos Aires. Obvio, a la vuelta. A la vuelta. Y, Nahuel, te mandamos un beso. Nahuelito, gracias. Hasta mañana. Gracias, gracias. Buena jornada. Nos vemos. Hasta mañana, chicos. Nosotros seguimos acá.